Música Este 4 de junio pasado de este año 2006 se llevó a cabo El concierto que se llamó Dream Concert 2016 Donde se dio un cita, parte de este elenco que dio cita a este concierto Fueron el grupo Seventeen, Mamamoo, Wannabe, Yufran y muchos más De la agrupación femenina Yufran hizo un cover maravilloso de la canción One Dream Uno de los grandes éxitos de la cantante Boa Si no me creen, chequen esta imagen que la tomé de una de tantas páginas que me informan Música Cita a este lugar Y sobre todo un saludo y un abrazo enorme a todos los fieles seguidores del K-Pop Que se van a cita para este magno evento No puede ser, en vez de que regreses como debe de ser algo bueno, grande ¿Qué pasa aquí? Y la producción dijo No puede ser Ay, no puede ser Ay, no puede ser Ya no tienes de medio No, 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 no En vez de mojar, se está de peor No, 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 no Así que mejor quédense con su amigo Gatuno El 4 de junio El 4 de junio también Celebraron su sexto aniversario de la agrupación de chicas Sistar Uno de los grupos favoritos del género K-Pop Bueno Y bueno, además de celebrarlo de Oasis a su manera muy personal Todo Sistar Manifestando su gratitud Y más sobre todo su agradecimiento A todos sus fieles seguidores Que las han seguido durante estos Largos seis años de intenso trabajo Lucha y cual ha sido Marisolas de todos sus conocimientos Todos sus seguidores Y bueno ¿Creen que la cosa también no es ahí? No Wow Y creo que esto ya lo estaban esperando Con muchas ansias Sus fans de esta chica Sistar ¿Por qué? Dieron un pequeño adelanto en YouTube De lo que va a ser su próximo lanzamiento A mediados de este mes De este mes Junio 2016 Se trata este nuevo sencillo Y wow Estas chicas van a regresar A mediados del 2016 Felicidades a las chicas de Sistar Por su sexto aniversario Esperamos que sean No solo seis Sino muchos años más De éxitos En esta trayectoria artística Y saludos a todos sus fans de Sistar Resulta que el día 30 de mayo de este 2006 La señorita Bua Llevó a cabo una Digamos Una convivencia muy íntima Personal Solamente donde se dio en cita El Lo Aproximamente Bueno no se explica muy bien El dato Bueno El chiste es de que se dieron cita Todos los miembros activos Del club oficial de fans De la señorita Bua Donde creen Allá en Japón Wow En serio Este evento con la señorita Bua Wow Trabajo Wow Y lo mismo del escenario Todos los Los fans japoneses quedaron encantados ¿Por qué? Porque vieron baile Canciones Wow Se puso muy bueno el ambiente Y Bueno Lo que digamos Que ahora sigamos Creo que hasta ni la misma Bua se lo esperaban ¿Por qué? Al momento de que pasaban Una Un proyector picante Wow Se bajaban así Pum Hicieron proyecciones De diferentes videos En los cuales Algunos Idols En los K-pop Le mandaron Sus más sinceras Felicitaciones Y de conocimiento A la señorita Bua Por ejemplo Las chicas de Ghostbun Action Los chavos de Shang Y los chavos de Exo Super Junior Wow En serio Pero como toda celebración Tiene pastel Si no me creen Bua Y todas las estantes Partieron del pastel Si no me creen Vean eso Felicitaciones A la señorita Bua Por estos Primeros 15 años De intenso trabajo Y trayectoria artística Tanto en Corea Y en Japón Bueno como un pequeño dato curioso Si ustedes no lo sabían Bueno Si lo saben Si tú eres un jumping Seguro lo sabes Y a los que no Con mucho gusto Se lo sigo Bueno Ok Ustedes sabían que A la edad De 14 años La señorita Bua Debutó Por primera vez En los signos japoneses Así cautivando Con toda su magia Su encanto Su talento Y su Preciosas canciones Wow Y ahora pasan los años De ahora A festejar 15 años De esta edad Y con sus fans japoneses Wow Sin duda Va a ser un grato Y memorable Un memorable De acuerdo Para todos los fans Japoneses Wow Tener que Voy a tener Muchisimo cuidado Con la siguiente mención Que es referente A esta señorita La señorita Namita Maki La señorita Namita Maki Cumplió sus 28 primaveras El cual A través de las redes sociales Todo buen Namipan Hizo Lo propio Cada año con año Felicitándola Nuestros mejores deseos A la señorita Namita Maki Y a su vez Ella nos lo reconoció A través de los Nos supondió Años que si Años que no Eso Digamos Wow Eso pasó Muy bien Wow En serio Inclusive La señorita Namita Maki Subió Como es costumbre Año con año Sube una foto A Instagram Wow Luciendo Más preciosa Que nunca Bien Hasta ahí Todo bien Pero Desgraciadamente Un día después Para A la una A la una De la tarde Con 40 minutos La misma Namita Maki Subió Una foto Una fotografía A Instagram Con lo que De Instagram Para que Tan Namita Maki Aparece al lado Con un chico Pero después De este chico Se llama André Fuentes Bueno Pues va a decir Que es él ¿No? Bueno André Fuentes Es un importante Cológrafo Que tuvo la oportunidad De trabajar Ya desde hace varios años Con Namita Maki Y ya se ha Del lado De este chico Ha sido Grandes amigos Pero desgraciadamente Nos dio De este chico De este chico De este chico Fue porque Eh El señor André Fuentes El coreógrafo Y amigo De Namita Maki Falleció El primero El primero de junio Ella estaba Feliz Dejando a gusto Feliz de la vida Con todo contento Tal vez a todos Nos consta Tu cumpleaños Número 28 Pero Wow Un día después Te enteras Y que se fallece Tu mejor amigo En serio Créame En serio Honleta No quiero estar En los zapatos De recién Tanameta Maki Porque En verdad Se los digo Se siente muy bueno Pedir a un ser querido Y más Cuando estás cerca O precisamente Un día después De tu día De que estar En serio Creo que a ninguno Me gustaría Verdad Bueno Si tú eres Un este Fiel Seguido De Namita Maki ¿Qué puede ser Si mejor Hacemos esto? Si la señora No quiere Digamos Este Contestar mensajes De Instagram O lo que sea A los redes sociales Tieneslo Si eres un buen Bueno Te invito Que por favor Guademos prudencia Digamos Namita Maki Está pasando Con un mal momento Deño Un momento Si queremos No cualquiera Se puede lanzar Y esperemos Mejor Después Que la señora Namita Maki Se recupere De este golpe De la muerte Y Ya solamente Me quiero mencionar Que Namita Maki Las miramos muchísimo Estamos contigo En las buenas En las malas En las peores Después de ¡Gracias!